Vamos para Harry Sánchez Espejo Para la linda tierra de Acuya Está el aniversario cumpliendo 134 años de creación política Por el barrio corazón liberteño, claro que sí Vamos, Zuni Rivas Barzola Vamos, Gerson Barjalá ¡As! 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 Ahí está ahí para mi padrino Vamos, Araceli, con ganas, con ganas ¡As! Con ganas también las maestras ¿Cómo se baila en Pachascucho, Araceli? Francisco Fabián Ahí está Y el estilo único de Francisco Fabián Ahí está Legítimo Marqueño ¿Y qué no dirán Nelson? Claro, por supuesto Para Brian Chávez Ahí está el estilo De bailar nuestro carnaval ¡Ana de la César Caruancho! Ahí está Ahí está César Cuando te conocí Cuando te conocí Me enamoré de ti Amor, por lo que me has tenido Amorcito Vas a vas a gozar carnaval ¿Qué te costaba decirme? Ay, Amorcito No te quiero En este rato carnaval ¿Qué te costaba decirme? Ay, Marquillita No te quiero No te quiero En este rato carnaval Me enamoré de la César Y nos vamos Al barrio Chau ¿Sí o no? Vamos maestros de la orquesta Saludamos para la familia Sorjano Flor González Flor González Sorjano Y Sorjano Andrea Siempre por el barrio San Pedro Chau ¿Cómo dice? Cuando te conocí Me enamoré de ti Amor, por lo que me has tenido Marquillito En este rato carnaval ¿Cómo dice? Cuando te conocí Me enamoré de ti Amor, por lo que me has tenido Marquillito Y goza, goza, goza Mi carnaval ¿Qué te costaba decirme? Ay, Amorcito No te quiero Goza, goza, goza Mi carnaval ¿Qué te costaba decirme? Ay, Marquillito No te quiero Goza, goza, goza Mi carnaval Mi carnaval Y saludamos Con Anino Morales Sí o no Muchísimas gracias Por los deseos ¡As, as, as! Y un saludito para la mujer Ay, 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 ay Vamos Elber, Maguiar y Espíritu Pase lo que pase Mi cho, mi siempre campeones Goza, goza, baila Mi carnaval Cuatro aquí en la cuadre Mi cho, mi siempre campeones Goza, goza, goza Mi carnaval Y saluditos para Acoria Huancabelica También cultivando el carnaval Marqueño Y también saludos Para Carlos Carvajal Ahí está, seguimos, seguimos Un saludos para la familia Morales Urbano ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!